Hemos tenido un poco de controversia, si se puede decir de alguna manera, a la citación que ha sido un poco abierta en la Comisión de Asuntos Gremiales, que es un poco contradictorio, pero lo cierto es que hemos tratado diferentes problemáticas que hacen al sector. No se puede resolver todo en una reunión. Esto tiene que tener sucesivas reuniones en el transcurso de lo que queda este año y en el próximo para ir trabajando. Hemos hablado acerca de la reforma de la ordenanza, que ha sido vetada un proyecto de ordenanza que había sancionado el Consejo Deliberante anterior, con los seguidores anteriores. Eso nosotros por petitorio de la Federación Nacional de Propietarios de Taxi, la Asociación Santegueña de Propietarios de Automóviles de Alquiler, la Cooperativa Taxi de la Nueva Terminal, la Asociación Francisco de Aguirre. Hicimos la presentación, las instituciones legalmente reconocidas, pidiendo que sea vetada esa ordenanza, porque tenía, en primera instancia había sido sancionada bajo un ámbito de arbitrariedad, porque nunca se habían convocado las partes para llegar a un consenso y llegar a un acuerdo acerca de lo que es la regulación del sector. Entonces hemos solicitado que sea vetado. Se ha vetado, gracias a Dios, y entonces ahora volvemos a trabajar sobre ese proyecto, digamos, madre, acerca de la ordenanza municipal y vamos a ver qué es lo que ahora sí, participando las partes que intervienen, que son el propietario de taxi, en primera instancia el peón de taxi y la agencia de radio taxi. Siempre hablamos en ese orden porque si no existiera el vehículo, el capital que pone el propietario en la calle, no podría haber un chofer y no podríamos nosotros los propietarios contratar los servicios de las agencias de radio taxi como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, en ese orden trabajamos acerca de la reforma de la ordenanza, también hablamos de la readecuación tarifaria, dado que en lo que va del año... Ese fue uno de los puntos importantes. Por supuesto, ha sido uno de los puntos importantes, dado que en lo que vamos del año vamos llevando sucesivos aumentos de combustible. Estamos en aumento número 16 en lo que va del año y nos queda todavía diciembre que tiene otro reajuste en combustible, así que vamos a llegar a 17 aumentos de combustible en el año, que eso lo soporta la espalda del propietario y del chofer también, porque es el que ejerce la carga del combustible diario para poder prestar el servicio. Entonces, en ese sentido, a diferencia de lo que es el transporte público de pasajeros que cuentan con un subsidio a nivel nacional, una ayuda, entre paréntesis, a nivel nacional para poder prestar el servicio, nosotros no lo tenemos. Entonces, todo lo que es el peso de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, todo eso lo llevamos a nuestras espaldas. Gracias. Gracias.